Gracias, Amado Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, hoy me voy a centrar en un tema que me parece de suma importancia, aunque no está ahora mismo en la palestra, porque creo que es una situación que nosotros tenemos que estudiarla y tratar de corregirla aquí en la República Dominicana y es con relación a lo que aquí se denominan los feminicidios, que yo le tengo otro término, yo utilizo otro término y mira qué interesante, Amado, en los últimos días he estado haciendo investigaciones al respecto y ese término aquí en la República Dominicana no se ha utilizado. He hecho algunas investigaciones. El pasionicidio. El pasionicidio. ¿Qué? Estamos trabajando de acuerdo a tu propuesta de que no es correcto el término. Estamos viendo la posibilidad de que entonces pasarlo a agresor pasional, pero sí, pero sí, entonces terminaría siendo, cuando sucede con esos, en esas características, homicidio pasional, o pasionicidio, ya eso más adelante discutiremos el término de manera correcta. Ok. ¿Cuál es mi planteamiento y cuál es mi propuesta de acuerdo a las observaciones que yo he podido hacer? Miren, hay que crear un perfil. Hay que crear el perfil del agresor pasional o pasionicida. Y por eso hago el paréntesis de que si es pasionicida o agresor pasional, el nombre no importa ahora. Eso lo vamos a discutir más adelante, sino el concepto, el fondo. Hay que crear un perfil de esa persona. Hasta el momento, yo he podido identificar dos. Y hago la advertencia de que yo no soy especialista, ni mucho menos, en la conducta. Pero uno puede deducir algunas cosas y hacer hipótesis. Yo he identificado un agresor pasional, que no necesariamente es un pasionicida, porque no necesariamente mata. Machista, feminista, posesivo. Este tiene un sentido de propiedad de la persona. Este se quiere apropiar de la persona y quiere que la persona esté a su lado de manera obligatoria, porque él es él o ella es ella, y él entiende que él es dueño de esa persona. Ese es un perfil. Ese, cuando agrede, puede matar, pero puede no matar. Puede mandar a tirar, puede hacer una maldad. Tíramele esto para desfigurarlo, desfigurarla, y así sucesivamente. Es una agresión. Sí. Este lo hace por venganza. Lo hace por odio. Busca dañar a la persona para que esa persona no pueda estar con nadie. De ahí el sentido de posesión de este perfil, de esta conducta, hacia su pareja o a esa persona con la que tiene algún tipo de sentimiento. Hay otro que yo he identificado, que es el agresor pasional, depresivo, obsesivo. Este es diferente. Este no tiene un sentido de propiedad de la persona. Este no se siente dueño de la persona, sino este es dependiente de la persona emocionalmente. Es decir, que este, cuando se ve, por ejemplo, que se va a romper la relación, o cuando ve que se están alejando de él, o ve cualquier tipo de riesgo, o ocurre cualquier tipo de herida emocional dentro de la relación, aunque esta no exista realmente, agrede por dolor, agrede por desesperación, porque él entiende, él ve a la persona, a su pareja, o a esa persona como el centro del universo. Y yo le voy a citar un ejemplo a propósito de que ahora estaba en boga la serie de Selena. Hay un perfil ahí que quizá la gente no se ha dado cuenta que encaja dentro de este perfil, agresor, pasional, depresivo, obsesivo. ¿Quién es un perfil que encuadra dentro de esto que yo estoy diciendo? Yolanda Saldívar. El que ha estudiado, por ejemplo, el que ha visto el comportamiento, o el que vio el comportamiento de Yolanda Saldívar, se da cuenta que esta señora estaba obsesionada con Selena. Usted podría decir, estaba enamorada. Sexualmente. Eso no se ha determinado. Pero tenía una obsesión con ella. Tú sabes, ella veía a Selena como el centro del universo. Ella entendía que Selena era su todo. Pudiera ser que estuviera sexualmente enamorada de ella, o la viera como su ídolo, como su dios. Y va por el mismo camino. Cuando Selena se entera de una situación supuestamente que se estaba dando en la administración de sus empresas, entonces decide separarse de ella. Ese fue el detonante. Lo que yo puedo deducir. ¿Qué hace entonces Yolanda Saldívar? Que dice, bueno, si Selena me deja, se separa de mí, si me bota de sus empresas, entonces ya mi mundo se acabó, porque ella es mi todo. Ella es el centro del universo. Y entonces atacó a Selena por desesperación y por dolor. Fíjense ustedes qué diferente. Aquel que ataca por maldad. Esta fue, dijo, ya mi mundo se acabó. Por eso Yolanda Saldívar se amotinó. O sea, ella atacó a Selena y se amotinó en la guagua. Y después se entregó porque incluso, ustedes no le ven allá ningún tipo de remordimiento porque ella logró su gratificación psicológica que era quitar a Selena para que nadie más la tuviera. Y así lo hizo. Ese perfil me encuadra ahí. Igual que otro perfil que luego le vamos a ir presentando. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Que si nosotros creamos un perfil y se lo mostramos a la sociedad, entonces podemos, a través de la observación, vamos a aplicarle a eso el método científico. Para la gente que habla de la formación. El método científico. Primero, observamos en cada individuo los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos que desarrollarlos. Por ejemplo, yo le he dicho, una gente que es posesiva, una gente que es celosa, que vive preguntándole a la pareja o a esa persona, ¿para dónde tú vas? ¿Por qué te pusiste esa falda? ¿Por qué te maquillaste? Si es un hombre, ¿por qué te pusiste perfume? Más o menos. Pero eso no me corresponde a mí determinarlo, sino a los expertos en la conducta. Una vez que se crea ese perfil, entonces ese perfil te va a dar síntomas. Como cuando tú tienes gripe, ¿qué te da? Dolor de cabeza, te puede dar una fiebrecita. Entonces tú dices, esos síntomas son de gripe. O te duele la garganta. Y tú dices, me va a dar gripe. Síntomas. Entonces, esos síntomas tú los vas a ver en la conducta de ese ciudadano o ciudadana. Entonces, ¿qué tú dices? Una vez que tú observaste en él esos síntomas, la comunidad lo ve, la pareja lo ve, la familia lo ve, entonces dice, mira, hay que experimentar con esta persona. Hay que hacerle un estudio para ver si realmente estos síntomas encuadran o dan al traste con una posible agresión pasional. ¿Qué hay que hacer? Crear una herramienta de evaluación emocional, psicológica, un test que entonces sea de manera específica para determinar eso. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Los expertos en la conducta. Se crea esto, se le aplica a la persona, estudiándolo como su historial familiar, la genealogía de esa persona, el historial, por ejemplo, del individuo si ha tenido algún evento de violencia en su vida, los rasgos conductuales, la condición académica, la condición económica, la condición de dependencia, todo eso hay que encajarlo ahí para ver cuál es el perfil que da esa persona. Una vez que ese estudio te dice sí con un parámetro, por ejemplo, que te diga esta persona tiene estos niveles de convertirse en un agresor pasional. ¿Lo ven? Se hace un estudio científico, así como te sacan la sangre, así mismo, te sacan la sangre y te dicen mira, tú tienes azúcar, azúcar no, diabetes, tú eres diabético. Así mismo, se puede hacer una evaluación psicológica y determinar los niveles de potencialidad que tiene esa persona de convertirse en agresor. Luego de eso, de que se diagnostica, ¿lo ven ahí? Un diagnóstico, luego de un estudio, te dice mira, esta persona sobrepasa los parámetros para convertirse en un agresor pasional. Entonces, ¿qué viene? Un tratamiento de esa persona. El Estado tiene que buscarlo y tratarlo, no meterlo preso, sino buscarlo y tratarlo porque puede ser una condición psicológica, de hecho, la es, y entonces puede ser que tenga solución con un tratamiento psiquiátrico, psicológico. ¿Tenemos ese tratamiento? No, hay que crearlo. ¿Quiénes son los encargados de crearlo? Los expertos en la conducta que creen entonces un tratamiento de manera específica para sacarle, para desmontarle a esta persona esa creación que tiene en su mente de machismo, de posesión o de obsesión. Es ayuda lo que necesita. Y, naturalmente, para eso necesitamos centros, centros de tratamiento a ese trastorno de la personalidad que tiene esa persona. Créanme, créanme, que si eso se comenzara como una plataforma, como un plan piloto, es posible, porque esto es una hipótesis, es posible que nosotros podamos, podemos en la República Dominicana, por lo menos aquí en este país o en un sector, si se pone como un plan piloto, reducir o prevenir una gran parte, porque no todos se van a prevenir, pero se pudiera prevenir una gran parte de estas agresiones pasionales, porque esa conducta es visible, la comunidad lo ve y pudiera ser que esta persona, si se lleva a un tratamiento a tiempo, a un centro especializado que esté dirigido a ese tratamiento específico, pudiéramos nosotros prevenir muchas muertes de mujeres y hombres en la República Dominicana. Así es, yo he dicho que el tema acá de este tema, violencia de género intrafamiliar y sexual, tiene que ver mucho con la prevención, más que con la persecución del hecho. De mañana de mañana de mañana de mañana de mañana